Esta semana, nuestra programación enfatiza la necesidad de terminar con la discriminación e intolerancia. Te presentamos La Historia de los Judíos. El acceso a la cultura es un derecho irrefutable. Noticiero científico y cultural. La pluralidad, integración social y atención a minorías son temas destacados en Noctámbulos. Consulta nuestra programación en www.canal14.tv Canal 14